Y para finalizar, pues en este momento se está llevando una rueda de prensa por parte del Fiscal General de la Nación sobre el tema del asesinato del Coronel Óscar Dávila. Pero vamos a finalizar con algo que llama poderosamente la atención sobre el ataque que viene teniendo los medios de comunicación por parte de personas y empezó con nuestra colega y periodista Vicky Dávila sobre el tema que el Gobierno Nacional prácticamente está solicitando es que Vicky revele la fuente, quien le dio esa información y a nosotros la Constitución de Colombia nos protege que no podemos revelar la fuente y el Fiscal General de la Nación ha dado un respaldazo a la prensa de Colombia y le ha hecho un llamado también a los fiscales sobre el tema cuando haya un proceso contra algún periodista y que no se puede obligar a los periodistas a revelar la fuente porque tenemos todo el derecho de proteger y lo que dice Vicky Dávila es muy cierto y eso lo decimos todos los periodistas. O sea, uno tiene que proteger la fuente como si fuera la propia vida de uno. Entonces, si usted tiene fuentes y le están pagando la información, le están entregando con las pruebas y todo, entonces ¿por qué tiene que dar a conocerle al Gobierno o a las autoridades? No, es que X persona me entregó eso. No, señores. Nosotros, nos protege la ley, nos protege la Constitución donde nos dice que no podemos revelar la fuente ante todo. Y este es un respaldarazo que nos ha dado el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sobre que nosotros no estamos obligados a entregar la fuente cuando nos entregan cualquier tipo de información. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, habla sobre este tema y el respaldo que le da a la prensa en todo el territorio colombiano. Esta es la Fiscalía General de la Nación que protege la libertad de prensa, pilar esencial de un Estado social de derecho y de la democracia en Colombia. Por eso he firmado la Directiva 003, que establece los lineamientos con los cuales debe tratarse todo lo relativo al ámbito de los periodistas y al ámbito del manejo de sus fuentes. Hemos determinado que la Fiscalía General de la Nación no se le va a exigir a un comunicador rendir entrevista o testimonio en relación con información suministrada por sus fuentes, garantizando así el ejercicio de la libertad de prensa protegido por la Constitución política. Del mismo modo, los fiscales se deberán abstener de ordenar cualquier actividad investigativa que ponga en riesgo el secreto periodístico, como inspecciones al lugar de trabajo, medio de comunicación o otro sitio donde reposa la información periodística. Toda esa información tendrá que darse por canales de diálogo y de entendimiento. Todo esto que está dentro de esta Directiva se da en el marco del espíritu democrático de esta Fiscalía, del espíritu democrático que tengo como Fiscal General de la Nación, en donde el derrotero fundamental de mi labor como fiscal es la Constitución política, los derechos fundamentales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana, el artículo 20 de la Constitución Política. Todo eso es lo que nos hace a todos ser parte de un Estado que es Colombia y que nos permite, además, diferenciarnos de otros lugares en donde los derechos fundamentales no se respetan. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación habla con resultados y respeta sus derechos. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, hablando sobre todo que los periodistas no pueden revelar sus fuentes cuando tengan la información de primera mano. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Hemos llegado al final de la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, Noticias La Lupa Araucana, el logo naranjado, y darle seguir y me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento Arauca. Estaremos muy atentos para informarles sobre la mesa de negociación que se está realizando en el municipio de Saravena, si se levantan los bloqueos o no se levantan, o si llegaron los funcionarios del alto gobierno o no. Y también les estaremos informando sobre lo que se está presentando en la capital del Departamento Arauca, si levantan la protesta en el sector de la alcaldía de Arauca, que ha sido tomada. Ayer mismo se levantó la protesta por parte de las empresas petroleras, de trabajadores de algunas empresas petroleras, en la gobernación de Arauca. El gobernador los invitó para que participen en la mesa de diálogo que se va a realizar hoy en el municipio de Saravena. Estaremos muy atentos para llevarles a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, buscar en La Lupa Araucana, y allí pueden encontrar todas las noticias del Departamento Arauca. Pero siempre en Facebook, buscarnos con la palabra Noticias La Lupa Araucana, para que le den seguir y me gusta, y así les lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento Arauca. Los esperamos mañana, muy puntual, 6 de la mañana, aquí, a través de nuestra agenda informativa, a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Feliz día para todos ustedes. La agenda informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La agenda informativa. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, la agenda informativa. Con los periodistas, Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, para...